Música Hola, hola, bienvenidos a este tu canal, gracias por estar aquí conmigo. Le mando un saludo muy en especial a María Jacqueline Jiménez, Celina García de la Rosa, Diana Pulido, Cecilia Trejo, Esther Gómez de la Ciudad de México, Marisela Chávez de Acayucan, Veracruz, Mari Trujillo, Lourdes Ramírez, Guadalupe Méndez, Mariela Victoria, Fidencia Rosas, Cristiana Estrada Alonso, Isabel Crisóstomo de Hidalgo, Lilian García de Puerto Rico, Patricia Salto Gutiérrez y Mimi Flores Martínez. Un besito a todos ustedes y vamos a comenzar, les voy a enseñar a hacer un bellísimo capullo de rosa. Como podemos ver aquí, yo se los hice en organza, ustedes lo pueden hacer en cualquier tipo de listón, nada más que les quise mostrar en organza porque es muy difícil que en el video se aprecie bien cómo va el seguimiento en la organza por lo transparente del listón, pero vamos a comenzar con esta tafeta, es un metro, como pueden ver un metro, y de ancho, 4 centímetros. Ustedes lo pueden hacer también de listón más delgado, ya es cuestión, nada más que vayan haciéndolo ustedes el mismo doblaje, o ya sea cuando es por pétalos, pues entonces ya nada más le quitan unos 2 o 3 centímetros, dependiendo ahora sí que del listón. Bien, vamos a doblar hacia la mitad, vamos a ir doblando de esta manera, esta punta, y vamos a ir doblando así, vamos a meter nuestra aguja aquí para coser, y vamos a doblar hacia la parte de atrás la mitad así, costura, pero nada más que la costura va a quedar en la parte de enfrente, pero se transparenta, así la costura, ahora qué vamos a hacer, vamos también por la parte de atrás, vamos a hacer un doblez, costura con costura, aquí en lo transparente se va anotando, ahí va quedando, qué vamos a hacer, vamos a poner un alfiler, ahí nos saqué los alfileres, vamos a poner un alfiler, aquí, qué vamos a hacer aquí, vamos a, igual, pero por la parte de atrás, vamos a poner costura con costura, aquí se va guiando, y vamos a poner otro alfiler, y así nos vamos a ir, pero todo va por la parte de atrás, la parte de atrás, y así nos vamos, hacia la parte de atrás, y así nos va a ir quedando, hasta llenar todo, ya nos queda aquí un último tramo de listón, vamos a procurar terminar, que quede de esta manera, que en la esquina, si ustedes terminan así, no se va a poder, porque ya no van a coser esta parte, ¿sí? tienen que terminar, que vaya, de lo más pequeño, a lo más largo, hacia, en la última parte, no de lo más pequeño, en la parte de arriba, a lo más largo, a la parte de abajo, sino al revés, de la parte de abajo, tiene que ser más pequeña, hacia la parte de arriba, y entonces, ahí vamos a poner nuestro, y entonces, si hay un excedente, ¿verdad? vamos a cortarlo, que aquí es muy pequeño, pero de todas maneras, lo vamos a cortar, para que quede así, y vamos a sellar, ¿sí? bueno, vamos a dejarlo de esta forma, y vamos a, tomar nuestro hilo, y nuestra aguja, para seguir, dándole seguimiento, a donde nosotros, este, nos quedamos aquí, al principio, y vamos a, a hilvanar, toda la parte de abajo, así como está, este, los alfileres, procurando agarrar, la parte de atrás, siempre, teniendo al pendiente, eso, y vamos a, quitar los alfileres, que ya no, no los necesitamos, y todavía, toda la parte de abajo, vamos a ir siguiendo, la costura, o toda la línea, de la parte de abajo, y aquí, vamos a quitar, estos alfileres, y les voy a enseñar, como, como, como va quedando, ¿sí? va a quedar, de esta manera, y así, nos vamos a ir, por toda la parte de abajo, de todo, nuestro, listón, bien, yo ya tengo, este adelantado, este es un color amarillo, pero ya lo tengo adelantado, es el mismo listón, de tafeta, nada más que es amarillo, bueno, ¿qué vamos a hacer? no vamos a, a, a este, de alguna manera, no vamos a, a corrugar, nos va a quedar así, así tal cual, como lo cosimos, sin corrugar, vamos a empezar, a dar vuelta, vuelta, sin, sin apretar, vean como va quedando aquí, para que no, no, no vayan apretando, nada más así, le van dando así la vuelta, no hay más, si ustedes quieren, vamos a empezar, a hacerle unos, unas puntaditas, para que cada que le vayamos, dando vuelta, no tengamos ningún, problema, de que se nos vaya azafando, vuelta, vuelta, y si se fijan, yo no estoy apretando, igual cuando cosan, no, no aprieten, así nada más, hasta donde llega el hilo, al meter la aguja, y así van, dando vuelta, vuelta, y así nos vamos, por todo el listón, ya que vayamos, a cerrar, vamos a, hacerle su nudo, porque aquí tenemos, un hilo que está al aire, cuando terminamos, nuestra postura, está este hilo, para que no, no quedara corrugado, vamos a, a quitar nuestra aguja, vamos a, vamos a cambiarla, por esta, para que, ya nada más, sea el, el cerrar, y si se fijan, igual, sin apretar, nada más así, y vamos a, a tratar de pasarle, de este lado, acuérdense, que es de orilla, al centro, así sin apretar, para que quede, así agarradito, todo, y acá también, y, y ya le damos, nuestra postura, y como la ven, quedó bellísima, la verdad, bueno, quedó bellísimo, este capullo de rosa, y como ven, yo ya tengo aquí, estas otras dos, con otro color de listón, y la tengo aquí, con la hoja gala, aquí abajito, en la cajita de descripción, pueden ver el enlace, para ir a, a ver cómo se hace, esta hojita, estas rayitas, que están aquí, se las voy a dejar, para que ustedes vean, en una próxima, como les enseño, a hacer una puntada, bellísima, que les encantará, bien, como la vamos a poner aquí, la vamos a coser, de esta manera, ya que tenemos, nuestro, nuestra aguja, nuestro hilo, yo en este caso, estoy ocupando este, mantel, individual, verdad, así lo compro yo, troquelado, pero, lo pueden hacer, en juego de baño, en lo que ustedes gusten, así, bueno, para que no les cueste, así trabajo, coserla, de esta manera, vamos a ocupar, nuestra aguja, y la vamos a poner aquí, en la parte de abajo, metemos nuestra aguja, y, cosemos la parte de arriba, de la flor, igualmente, aquí a un lado, y nuestra flor, si, de esta manera, y así la vamos cosiendo, tatán, que les pareció, se ve espectacular, me encantó, hace algún tiempo, y un saludo, a mi amiguita, María Flerida Medina, me enseñó una, parecida, nada más que, como es de, de, de este, de pétalos, me costó un poquito, más de trabajo, por la tendinitis, que tengo, pero mira, quedó igualita, y pues, bueno, yo espero, que te haya gustado, yo te pido, por favor, que compartas este video, y que ve, y ver también tus retos, en el grupo de Facebook, de Krauss y sus bordados, de listón, la verdad, a mi me encantó, yo espero, que a tu también, te pido, que me regales, un dedito arriba, y también te pido, por favor, que compartas, este video tutorial, es muy importante, para que sigamos creciendo, en este tu canal, y que te suscribas, al ladito de suscripción, dale click, a la campanita, para que te lleguen, las notificaciones, de los videos, que se van subiendo, y pues bueno, me encantó, nos vemos, Dios me los bendiga, grandemente, y como siempre, les recuerdo, que se les quiere mucho, besitos, bye, muah, 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 ¡Gracias!